La vida es un suspiro y yo traté de llegar al río Guía de la mentira y de palabras vacías Me alejé del camino, eché raíces sin tu permiso Vertí mi sangre dañina y llené mi tronco de resina En mi corteza desnuda te muestro mis heridas En esta arboleda espero mis últimos días Soy un árbol torcido y que hasta el día de hoy Quise llegar hasta el río Soy un árbol torcido y que hasta el día de hoy Quise llegar hasta el río Se secó la savia de este corazón Sin latido Deja grabado en mi tronco lo que no me hayas dicho La vida es un suspiro y yo traté de llegar al río Retorciendo mi madera pasé la vida entera Después de casi un siglo Terminó por secarse el río Cuando mi raíz primera y arroz agua en agua fresca Dejaron de correr por mi tronco las ardillas En esta arboleda espero mis últimos días Soy un árbol torcido y que hasta el día de hoy Quise llegar hasta el río Soy un árbol torcido y que hasta el día de hoy Quise llegar hasta el río Se secó la savia de este corazón Sin latido Deja grabado en mi tronco lo que no me hayas dicho Cuando mi alma al fruto dio Nadie lo recogió Soy un árbol torcido y que hasta el día de hoy Quise llegar hasta el río Soy un árbol torcido y que hasta el día de hoy Quise llegar hasta el río Quise llegar hasta el río Quise llegar hasta el río Cuando mi alma al fruto dio Nadie lo recogió Nadie lo recogió Yo Quise llegar hasta el río Quise llegar hasta el río Gracias.